Había problemas familiares y se sentían mal ese día ¿Tú pensaste en eso? ¿Quién? 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 ¿A eso a quién le puede decir Marcelo? ¿Qué? ¿Sabes a quién le puede decir eso? ¿A qué? ¿A qué causa? ¿A qué causa Tiki? Esto, 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 esto es malo, este broma Esto, esto es malo, caso De la puta a nada, ¿no? Esa, pa' que la, esa pa' que la, pa' que no pierda la puta ¿Ojito? Ojito ¿Este qué tiene, ah? ¿Este qué tiene, ah? Ya, mucho, eres malo, tú No, este, haz de gimnasio, te veo tu desparramado ¿Desparramado, cabrón? O sea, no, yo creo que, no sé, cabrón, o sea No sé, o sea, justo hoy ya que se fue Choco Yo estaba como que pensando, ¿no? Y diciendo ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que le caga, lo que le caga tanto, cabrón? Ya, obviamente, obviamente, obviamente Todo es un movimiento que está Claro, pues claro, obviamente ya Pero... Entonces... Yo estaba pensando, ¿no? Digo, ok Pero escúchame, la primera vez nosotros tomamos más alcohol ¿Sabes por qué te digo? Porque esa primera vez nosotros estábamos puro, puro Estábamos el Javier, lo tomamos puro Puro, puro, puro Prácticamente toda la botella nos tomamos juntos marrón Y esa vez Choco estaba cagado, pero... El rey vivió Después Es que... ¿Sabes cómo reviví, amigo? Sí, pues la pizza esta vez no te hizo efecto, ¿eh? No, no, no Yo estaba en el baño Y puso... Y sonó la canción del Fercho Tú me estás diciendo que... Yo te estaba... Amigo, yo te estaba... Yo te estaba... Yo te estaba... Yo te estaba... Yo te estaba cantando, amigo, la del Fercho No te acuerdas, seguro Pero, amigo, este... No se copa a Fercho Con un... Que no canta ni mierda Yo canto... Yo canto bonito, amigo ¿Qué pasa? Pero... Carlos, hubieras hecho la del meme, pero... Les ponías una canción de Héctor Pai Y ahí Choco se lanzó y lo pagaba Y ahí Choco se lanzó y lo pagaba Yo sacaba a su mierda, chumera, man Choco levanta, huevón Choco levanta, choco A ver, chico Asado Asado Todo asado Rompiendo todas las botellas, ¿no? Choco sacame esa mierda, man Esto yo lo voy a grabar la verdad